¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mac y esta vez quiero repasar las 15 novedades más destacadas de OsX el Capitán y alguna de ellas oculta que no conoce todo el mundo. Puede ser que no, ya veremos a ver si tú la conoces, ya me lo dirás en comentarios. Bueno chicos, vamos a comenzar por la función estrella. Vamos a abrir dos ventanas y fijaros que el Mission Control es diferente, de tal manera que ahora se ve todo mucho más organizado y desde aquí vamos a poder ver todos los diferentes escritorios que nosotros podemos tener. Sabéis que podemos coger una ventana y moverla a cualquiera de los escritorios, ¿no? Pero quizás la función que a mí más me gusta es el Split View. Vamos a poder tener dos aplicaciones a pantalla completa. Vamos a pulsar en el botoncito, como veis, el verde, el de maximizar y podemos elegir que podemos poner esta ventana a pantalla completa a la derecha o a la izquierda. Vamos a ponerlo aquí y en la segunda vamos a poner Slack, ¿vale? Y fijaros que esto lo vamos a poder redimensionar. En este caso, Slack no se puede redimensionar, pero cuando tenéis, por ejemplo, Safari, hay aplicaciones que sí lo permiten, de tal manera que vais a poder redimensionarlo. Bueno, fijaros que sí que se puede, lo que pasa es que Slack tiene un mínimo. Vamos con la segunda característica. Esta es bastante interesante, chicos. Ha mejorado enormemente el rendimiento. Supuestamente las aplicaciones se hablen el doble de rápido y sobre todo los gráficos van a ir un 40% más rápido que con Yosemite, con este OS X, el capitán, ¿no? Y prueba de ello quizás son las animaciones. Fijaros que tenemos aquí un archivito, vamos a ponerlo por aquí a la derecha. Cuando vamos a la vista previa, pulsamos en la barra espaciadora seleccionando este archivo. Fijaros la animación de abrir esta imagen, ¿no? La verdad es que antes era como un choff y aparecía en pantalla directamente y ahora tiene como una animación, como una pequeña transición que, no sé, mola mucho. El tema de gráficos y el rendimiento ha mejorado enormemente. La característica número 3 es el spotlight. Es algo que ya teníamos habitualmente, pero bueno, fijaros que ahora lo vamos a poder mover, lo cual no es nada despreciable, pero sobre todo es más proactivo. Por ejemplo, ponemos simplemente el tiempo y fijaros que nos va a decir el tiempo que va a hacer en los próximos días. Vamos a poner, por ejemplo, Barcelona y fijaros que nos van a dar los últimos resultados deportivos del equipo de fútbol, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un euro y nos va a dar la conversión a dólares y, por supuesto, el spotlight sigue siendo tan potente como antes. Podemos abrir enlaces de Safari o bien aplicaciones tan sencillo como esto, chicos. La característica número 4 es muy simple, pero también puede ser bastante útil para algunos. Vamos a irnos a los ajustes, vamos a irnos a general y fijaros que aquí lo que podemos hacer es pasar a modo oscuro la barra de menús, el dock y también el spotlight, lo cual, oye, pues para gustos los colores, ¿no? Nunca mejor dicho. Por otro lado, tenemos esta opción con la cual nosotros vamos a poder ocultar automáticamente la barra de menús. Antes no lo teníamos, ahora lo marcamos, se esconde la barra de menú, aparece, se esconde, aparece a voluntad. La característica número 5 es tan simple como útil. Vamos a mover rápidamente el cursor para que, fijaros, se haga grande y así lo podemos localizar. Oye, yo en Yosemery perdía muchas veces el cursor, no lo encontraba y, oye, pues con esta función lo muevo rápido y, ah, vale, sí, el cursor está aquí. Está interesante, lo podéis desactivar, por defecto viene activado. Las características 6, 7 y 8 están todas relacionadas con Safari y es que ha mejorado enormemente. Ahora Safari es mucho más rápido que antes, la verdad es que se nota la diferencia y yo he abandonado por el momento Chrome para utilizar Safari como navegador nativo. A ver cuánto duro, ya veremos, pero de momento promete bastante. Una cosa que me encanta es que nosotros podemos irnos a una página web, vamos a irnos a isenacode.com, y fijaros que las pestañitas estas, si las tiramos a la izquierda, fijaros que se hace pequeña y nosotros la podemos posicionar donde nosotros queramos, lo podemos volver a hacer grande o otra vez pequeño, ¿no? Está muy interesante, además, he de deciros que nosotros nos podemos mover rápidamente por estas pestañas. Con comando y el número de pestaña por orden, vamos a ir directamente, por ejemplo, la 2 es el canal de YouTube donde estáis ahora mismo, la 1, pues es isenacode.com y así sucesivamente. Por ejemplo, en el 5 nos vamos a la pestaña grande de los marcadores, de favoritos, ¿no? Oye, esto es una novedad bastante, bastante chula. Vamos a irnos a YouTube, porque aquí tenemos otra cosa muy, muy chula. Vamos a poner el vídeo de ayer, pero lo vamos a mutear. Fijaros que si yo quiero mutear esta pestaña, voy a tener la opción de mutear todo el audio que emita esta única pestaña, y no el audio que emitan las otras pestañas. Es perfectamente configurable si tenemos, por ejemplo, dos vídeos de YouTube en dos pestañas diferentes. Lo podemos configurar para que una suene y otra no. Por otro lado, la característica número 8 está relacionada con el AirPlay. Ahora, desde QuickTime, desde cualquier reproductor, tenemos el típico botoncito de AirPlay para compartir directamente solamente este contenido multimedia, y no como antes, que teníamos que compartir toda la pantalla del Mac. Bueno, la característica número 9 pasa por la utilidad de discos. Se ha visto completamente cambiada. Creo que tenemos las mismas opciones que teníamos históricamente, ¿vale? Podemos reparar, podemos hacer lo propio. Fijaros que seleccionamos la unidad y le damos una primera ayuda y nos va a pedir que va a analizar, pues al final, los errores que podamos tener en este disco para repararlos posteriormente. Lo que pasa es que tenemos menos opciones y parece que es todo como más fácil de utilizar, ¿no? Parece como si Apple hubiera agrupado todas las funciones que teníamos antes en unas poquitas para que sea todo más sencillo. Como veis, estética completamente nueva. Por otro lado, ya no tenemos aquí la opción de Ride, pero si queremos configurarlo, me dice que mis discos no son compatibles. Bueno, tenemos una aplicación nueva para configurar discos Ride, así que utilidad de discos renovada, completamente cambiada, pero en esencia para nosotros va a ser igual. Vamos a ir ahora a algo un poquito más potente. Vamos a ir a la aplicación de Mail. Han cambiado pocas cosas, pero cosillas hay. Fijaros que nosotros ahora seleccionamos un email y con un swipe a la derecha o a la izquierda tenemos más opciones. Como estáis viendo, podemos eliminar, marcar como leído y tal, ¿no? Si nos vamos a los ajustes, ahora tenemos una opción nueva que se llama cuentas, donde nos van a aparecer todas las cuentas que nosotros tengamos en el sistema, ¿de acuerdo? Fijaros que yo tengo varias de Gmail, Twitter, Facebook y tal, ¿no? Y creo que esto se sincroniza por iCloud. Ahora no me hagáis mucho caso, pero aquí tenemos como novedad todas las cuentas y nosotros, por supuesto, podemos activarlas o desactivarlas para que aparezcan aquí en cuentas. Yo he tenido algún problema, la verdad es que me costó bastante y tuve que activar y desactivar una para que me entrara esta, pero tenemos la opción. Cosas novedosas, cosas chulas. Vamos a irnos a escribir un email. Fijaros que nosotros, como novedad, lo vamos a poder minimizar. Podemos seleccionar un texto o una fotografía y pegarlo por aquí, ¿no? Además, nosotros vamos a poder empezar a escribir los emails que nosotros queramos. Esto antes era un problema. Y ahora fijaros que tenemos pestañas para los emails. Bueno, algo que tenéis que saber es que antes nosotros, en la opción de trackpad, teníamos la posibilidad de activar que con tres dedos en el trackpad podíamos mover una ventana. De esta manera, como estáis viendo, estoy usando el trackpad, ¿vale? Esto lo han quitado. Por defecto viene desactivado y en el trackpad no aparece esta opción. Lo han cambiado de sitio, pero seguimos teniéndolo. Tenemos que irnos ahora a accesibilidad. Nos vamos a ratón y trackpad, opciones de trackpad y aquí, para activar el arrastre, pues podemos elegir estas opciones y tenemos la opción de con tres dedos, como hacíamos en antaño, poder mover una ventana o cualquier ventana con el trackpad. La característica número 12 está relacionada con la tecla Alt. Siempre hemos tenido la tecla Alt o opción, que es como se llama, pues un nuevo abanico de posibilidades, ¿de acuerdo? Fijaros que nosotros vamos al menú derecho de este archivo. Cuando pulsamos la tecla Alt hay cosas que cambian y hay alguna novedad. Fijaros que podemos decirle que esta aplicación o este archivo se abra siempre con la aplicación determinada. Fijaros que cambia también esto de mostrar inspector o obtener información. Esto es lo mismo que antes. Vista previa o pase de diapositivas. Creo que esto es lo mismo que antes. Esto cambia. Copiar archivo para pegarlo o moverlo en otra ubicación o bien lo que podéis hacer es copiar la ruta para acceder directamente a este archivo. Bueno, tenemos alguna pequeña novedad con la tecla Alt. La novedad número 13 pasa por la aplicación de notas, la cual ha mejorado enormemente. No tanto como en iOS, que podemos hacer dibujitos, como estáis viendo en esta nota, que aquí en el Mac lo vamos a ver a modo de imagen, como estáis viendo, ¿no? Pero tenemos mejoras también. Fijaros que tenemos por aquí. Fijaros que nosotros vamos a poder, con este botoncito, buscar todas las fotografías que tenemos en notas, los dibujos, los mapas, sitios web, notas de audio, documentos y tal, ¿no? Fijaros que también tenemos opciones cuando seleccionamos una línea, podemos añadir el típico check-in para marcar ciertas tareas. Fijaros que también podemos cambiar, pues como estáis viendo, el tipo de letra. Y fijaros que por aquí vamos a poder añadir imágenes de esta forma tan sencilla, chicos. La número 14 está relacionada con la aplicación de fotos. Y bienvenida, bien hallada, porque si en iOS 8 las extensiones, pues revolucionario en el sistema, esta posibilidad de tener extensiones también en la aplicación de fotos de Mac va a ser también increíble. ¿Cómo funciona, chicos? Fijaros, seleccionamos una fotografía, le damos a editar y aquí tenemos una nueva opción que se llama extensiones, con la cual vamos a poder aplicar diferentes filtros, diferentes correcciones, diferentes ediciones a una fotografía muy concreta, chicos. La verdad es que esto está bastante bien y nos va a dar muchas posibilidades. La aplicación de fotos llegó para sustituir a Aperture y la verdad es que se ha quedado en un principio por el camino, porque la verdad es que está bastante lejos en posibilidades todavía, ¿no? Pero con esto de las extensiones, la verdad es que ha ganado bastantes enteros, chicos. Veremos qué pasa en el futuro. Y bueno, chicos, ya para acabar, la característica número 15 es el tipo de letra. Un tipo de letra San Francisco, como veis en la barra de menús, que ha cambiado sensiblemente, pero, oye, que parece bastante, bastante chulo. Esto ha sido todo, chicos. La verdad es que, como veis, no son grandes novedades. Os X el Capitán es una actualización, vamos a decir, entre comillas, menor de Yosemiri. En concreto, Os X el Capitán es una montaña rocosa que está dentro del Parque Nacional de Yosemiri, así que, lógicamente, tampoco trae tantas novedades como podríamos esperar, pero lo que traen a mí me ha encantado, chicos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Chao.